Bueno, significa que estamos haciendo un buen trabajo, pues significa que con todos los esfuerzos que he hecho con mi familia, con mi entrenador, con todas las personas, a pesar que nosotros estamos en un departamento que estaba un poco alejado y ya estamos dando la cara, agradecido con todo al presidente de la liga, con todas las personas que me apoyaron y se ve que pues los sueños se cumplen. No gané medalla en bolivariano, no gané medalla en Juegos Centroamericanos, Centroamericanos no puede ir por una lesión y ahora estoy aquí en los Juegos Panamericanos y es la última competencia después de los Juegos Olímpicos y estoy ganando la Guardia de Oro. Pues se ve que pues yo no tenía algo para grande y pues mira, eso está bien. Pues lo que pasa es que cada vez que venía en unos Juegos, pues siempre tenía una lesión, una molestia, tenía algo y pues nada, en esta yo me sentía muy bien, nos clasificamos al campeonato desde el principio de año, trabajamos por la medalla y se logró el objetivo, claro. Pues nosotros llevamos un entrenamiento muy bueno, pues con Martín, un entrenador pues desde el principio pues no teníamos nada y ahora pues hemos logrado muchas cosas. Es un entrenador que pues que siempre a nosotros nos motiva, siempre nos dice que nada es imposible. Esa perspectiva que él tiene y ese pensamiento pues nos lo tramita nosotros a deportistas y pues nada, o sea, seguir adelante y seguir entrenando luego. Bueno, pues yo vine al campeonato pues con una pequeña molestia, pues aquí no me dolió nada, pero el frío pues me intimidó mucho los músculos, pues se me estaban dando muchos calambres, que me estaba echando mucha crema caliente porque de verdad no podía pues correr a lo último ya y no lo me hacía a mí sino a varios deportistas que estaba haciendo mucho frío de verdad. Y pues nada, logramos seguir adelante las primeras marcas en la competencia y así buscándola en otro campeonato. Gracias por ver el video. Gracias.